Bueno compitas, bienvenidos a este nuevo video. Hoy les voy a mostrar una casa campestre, una finca típica colombiana que tengo para la venta por la suma de 1.200 millones de pesos, equivalentes aproximadamente a 300 mil dólares americanos. Acompáñenme a conocerla. Bueno compitas, ya que dimos la introducción a el canal, pues esta es la finca que tenemos para la venta, tiene un área de terreno de 20 mil metros cuadrados aproximadamente, ojo, y tenemos 600 metros cuadrados construidos, los cuales están en una casa campestre, que es la casa principal, unos salones auxiliares y la casa de los empleados. Vamos pues a conocerla con mayor claridad. Lo primero que vamos a encontrar nosotros cuando ingresemos a la finca al refugio van a ser unos juegos. Los juegos pues se encuentran un poquitico deteriorados ya que les cae la humedad, pero son reparables. Y seguido de esto vamos a encontrar todo el área de parqueadero. El área de parqueadero está enseguida de la casa principal y tenemos una capacidad para estacionar aproximadamente ocho vehículos. Una vez que ya pasamos la parte de juegos y pasamos toda la parte de parqueadero vamos a encontrarnos entonces la casa principal. Esta casa principal es bastante, bastante típica colombiana, así vamos a encontrar casi todas las casas aquí en Colombia y vamos a encontrar la piscina. De esta piscina o alberca como la conocen en algunos otros países la vamos a ver más adelante, entonces vamos digamos así a darle aceleración un poquitico al video. Por esta parte vamos a encontrar el salón social. Vamos para el salón social. ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Estoy dañando las plantas! En este salón social ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar pues una mesa de billar, vamos a encontrar el juego de sapos, no sé cómo lo conocen ustedes o la rana, no sé cómo la conocen ustedes. Acá tenemos este mancia de billar. ¡Ojo! En los 1200 millones de pesos que cuesta esta finca viene todo el amoblamiento totalmente listo. Tenemos miren, una lamparita, esto es como la, creo que es como la rueda de una carroza antigua ¿cierto? Más o menos así. Acá tenemos otra, es un salón social bastante amplio, tenemos aproximadamente 55 o 60 metros cuadrados. Vamos entonces para la casa principal. En este momento tenemos entonces la casa principal. Aquí es donde ustedes se van a poder venir a relajarse, a estar con sus hijos, yo no sé, pero yo me imagino por lo menos a mis hijas corriendo por acá por todos estos pasillos, metiéndose a la piscina, saliendo y metiéndose para allá, jugando en las zonas verdes. Yo me los imagino así, no sé si ustedes se los imaginan así. Lo primero que vamos a encontrar cuando entremos es la parte de la sala. Bueno, me quito las gafas. Esta parte de la sala viene con todo esto moblado, viene con su equipo de sonido, con su televisor, con sus muebles en madera, miren los pues como son, son mueblecitos cómodos ¿no? Son bastante cómodos. Listo, tenemos dos accesos por donde acabamos de ingresar y tenemos este otro acceso. La vivienda viene con mosquiteros, miren, los mosquiteros vienen para habilitarse por si de pronto pues hay mucho zancudo y todo esto pues para que ustedes se curen en salud. Bueno, vamos a tomar las otras habitaciones antes de la principal. Tenemos corredores amplios. Está un poco resbaloso por la cuestión de que está recién limpio el piso, ¿cierto? Entonces hay que tener mucha precaución al momento de ustedes venir a verla. Tenemos esta parte del comedor. Esta parte del comedor está junto a la cocina, entonces vamos a ver la cocina primero. ¿Qué encontramos nosotros en la cocina? Encontramos pues un mesoncito, mesoncito de concreto con pues su acero inoxidable. Tenemos acueducto. Tenemos dos clases de acueducto. El acueducto del municipio y tenemos también aljibe para que lo tengan en cuenta. Esta finca está ubicada en Santa Elena para que también lo tengan muy en cuenta. ¿Listo? ¿Qué tenemos acá? Tenemos los gaveteros. Gaveteros en maderita. Todo la verdad está en muy, muy buen estado. Por acá también tenemos otra, digamos así como una especie como de cava donde podemos guardar pues vinito, donde podemos guardar la remesa, el mercado, chicharro, lo que sea. Tenemos también la neverita. Esta nevera está funcionando. Hay gaseosita. Ya está funcionando. Mire que salió el vapor. Está haciendo frío. Está bastante haciendo frío. Bueno, entonces ahora sí. Vamos para la parte del comedor. En la parte del comedor ¿qué tenemos? Tenemos una barra en donde ustedes se van a poder venir. Se van a coger y se van a sentar aquí. ¿Sí o no? Y allá su esposa va a estar fritando el chunchulo. Y acá le va a pasar el plato de chunchulo y se lo va a poder comer. O si ustedes quieren, pues vienen y comen aquí. Tenemos este comedor de... Tenemos 10 puestos. ¿Sí o no? Y como usted va a ser el jefe de la casa, pues entonces se va a sentar aquí. Este es su asiento, vea. Aquí se va a poder venir y sentar y allá va a estar absolutamente toda la familia. Ah bueno, tenemos otra lámpara igualita a la que vimos allá en el salón social. Mira, esto es como una rueda de una carroza. De una carroza de esas gigantes anteriormente. Miren, pura madera. Pues esto era lo que se apoyaba básicamente del piso. ¿La casa cómo está conformada? Tenemos columnas en madera. Tenemos también columnas en concreto y ladrillito común y corriente pintadito. Con una parte de una superficie en piedra natural. Eso hay que tenerlo en cuenta. Así básicamente vamos a encontrar todas las casas campestres aquí en Colombia. Entonces vamos por acá. Ya conocimos la cocina. Miren que podemos comunicarnos desde la cocina. Por medio de estas dos puertas podemos comunicarnos ya al corredor inicial. ¿Listo? Esta casa principal está adecuada con dos piezas. Que son dos piezas normales compartidas con un baño que ya les voy a mostrar. Y una pieza principal que ya la vamos a ver. La pieza, una de las alcobas como ustedes la conocen. Pues acá la tenemos adecuada con dos camarotes. Es decir que tenemos capacidad para cuatro personas. Y tenemos en esta parte un closet. Aquí vamos a poder venir y colocar las maleticas. Vamos a poder colocar la ropita para que no se nos arrugue y andar bien elegante. Tenemos miren hacia arriba. Tenemos pues toda la cubiertica en madera. Se ve en muy muy buen estado. Puerticas en madera también en muy buen estado. Tenemos los mosquiteros. Y esta alcoba básicamente es la misma que esta. Entonces esta no se las voy a mostrar. Y están compartiendo este baño. Las baterías sanitarias. Encontramos baterías sanitarias un poco antiguas. Pero están en muy buen estado. Están funcionando. Miren. Aquí también tenemos el sanitario. Funcional. Y acá tenemos la parte de la duchita. Un poco pequeña pero pues. ¿Para qué? ¿Qué vamos a necesitar más? No vamos a necesitar nada más. Si no vio Alexis. Nada. Si o no. Deje la timidez viejo. Deje la timidez. Como les decía. Este cuarto es igual al primero que vimos. Entonces no lo vamos a conocer. Por acá que vamos a tener. Vamos a tener la sala. Que por aquí fue donde salimos ahorita. Y vamos a ingresar a la alcoba principal. Esta alcoba principal. Es un poco más grande ya. Obviamente si ya se ve como un poquitico más extensa. Y tenemos esta camisima. Yo creo que ustedes a lo mejor no la van a poder ver. Bien. Si o no. Pero me voy a hacer aquí al lado. Miren. Tengo la punta allá. Como a metro y medio. Es decir que esta cama tiene aproximadamente. 2.2 por 2 metros aproximadamente. Una cama realmente muy grande. Que vamos a encontrar. La parte del closet. Está todo muy bien. Todo en muy buen estado. La verdad pues. Nada que alegar. No hay que alegar nada. Está todo muy bien. Y por acá en esta parte. Tenemos el baño. Este baño si es privado. Es decir que esta alcoba tiene su baño propio. Tenemos las baterías sanitarias. Un poquitico antiguas. Pero funcionales. No hay problema. Cierto. Todo funcionando a la perfección. Y tenemos la duchita también. Todo funcionando a la perfección. Mira ahí está el chorrito. Listo. Toda la casa. En absolutamente toda la casa. Nosotros vamos a poder ver. Pues todo el cielo. Así es maderita. El cielo. El cielo raso totalmente expuesto. Vamos entonces por acá. Los corredores. Muy importante. Cuando nosotros venimos desde la cocina. Que fue donde salimos ahorita. Podemos venir por todo este corredor. Y venir y comunicar a esta sala. La cual tiene una vista de 180 grados. Es decir. Nosotros nos podemos sentar aquí. Y vamos a poder ver todo el horizonte de la finca. O sea. Realmente no me imagino aquí. Ah. Los colchones están por allá. Aquí relajado. Tomándome un tintico. A las cinco y media de la mañana. Leyendo el periódico. Una nota. No necesito luz para nada. Mira. Like si te gustaría. Like si te gustaría. Comparte este video. De verdad que comparte este video. Para que la gente comience a dar cuenta. De las verdaderas mansiones que tenemos aquí en Colombia. Esta parte de aquí. Es una cancha. Obviamente como lo están viendo. Una cancha básquet. Y pues tenemos ahí una cubiertica. Para pues meter algunos carros. Para que queden bajo cubierta. Y pues no tengan. Digámoslo así. El problema. De deterioro por el sol. Vamos entonces para. La cocina auxiliar. Bueno compitas. Si a lo mejor ustedes pensaban que ya todavía ha terminado. Pues les cuento que todo apenas está empezando. Tenemos esta fuente. Mire. Es una fuente artificial. Escuchen el sonido. Un momentico. Ah. Dios mío. Yo no sé. Pero yo me imagino a mis hijas. Aquí. En toda esta parte corriendo. Yo me imagino a mi esposa. La pirucha. Ya sentadita. Elegante. Relajadita. Mirando pues todo el horizonte. Las personas. A ti dama. Si me estás viendo este video. Y te gustan los árboles. Te gusta la naturaleza. Mire todo lo que hay. Es más. Les voy a presentar a los platiceros. Miren. Son estos. ¿Cómo se llama este Alexis? ¿Bien? ¿Cómo? Cuerno de venado. Cuerno de venado. ¿Cuánto está más o menos costando una planta de estas? 500 mil pesos. Estamos hablando aproximadamente 150 dólares americanos. La casa está toda. Absolutamente toda llena de este tipo de plantas. O sea. Podemos decir que en solamente plantas hay aproximadamente unos 100 millones de pesos. Aproximadamente 25 mil dólares americanos. Vamos entonces. Tenemos esta fuente natural. Totalmente funcional. Relajante. Estimulante por si estás estresado en este momento en la ciudad. Y tenemos esta parte donde tenemos todo absolutamente toda la parte de la cocina externa. ¿Qué encontramos acá? Encontramos un mesoncito con su aguita funcional. Encontramos mesones en madera. Encontramos una estufa industrial que funciona actualmente a gas. Ojo. Todo este mobiliario viene incluido en los 1.200 millones de pesos. Y tenemos este horno. Vea. Para hacer la... ¿Cómo se llaman las arepas qué? Arepas de choclo, ¿no? Arepas de choclo. Vea. La arepita de choclo. O la pizza. No sé. ¿Ustedes de qué están antojados? Pandeonos. Pandeonos. Mejor dicho. Tranochados. Uy, el tranochado es rico, ¿no? Hay muchas personas que de pronto no entienden de lo que estamos hablando. Pero pues hay que averiguar en internet. De los alimentos típicos colombianos. Bueno. Tenemos jaulillas para animalillos también que viene incluida. Ojo. Están por allá. Están diciendo, ¿pero qué hacen estas personas aquí? ¿Qué hacen estos foráneos por aquí en mi casa, ah? Ay, hablo. ¿Lo escuchaste? Tenemos por acá también tortugueros. Están ahí la parte de los tortugueros. ¿Qué son tortugueros? Pues donde colocan tortuguitas. Tenemos una amplia gama de árboles frutales. Esto es lo más impresionante, miren. Tenemos naranja. Tenemos mandarinas. Tenemos varios palos de mandarinas. Y para allá todos los que quieran en mandarinas. ¿Qué más podemos encontrar acá, Dios, Alexis? Ah, venga. Salgan. Dejen. Dejen. Pierden el miedo. ¿Qué encontramos? Bueno, como decía mi amigo Robert Conrolayan, pues encontramos mandarina nativa de aquí de la región. Es una mandarina súper, súper riquísima. También podemos encontrar árboles frutales como mandarina, naranja, tangelo, palo de mamoncillo, palo de grosellas. Tenemos un palo de tococal que bota una flor hermosa, hermosa. Sí, muy bonito. La verdad que es muy bonito. Miren esas mandarinas. Estas naranjas, perdón. Las voy a coger en mi mano para que sepan la proporción. Miren, vea. Miren. Pequésimo. Oh, Dios mío. Estas son las cosas que uno se pierde en las grandes metrópolis, en las grandes ciudades. Vea. La gallina palzancocho. Este terreno tiene 20.000 metros cuadrados. ¿Qué puedes hacer si estás interesado en comprar esta casa, este terreno, esta finca? Puedes parcelar. En este momento tenemos divididos 7 terrenos. Cada terreno de esos tiene aproximadamente 1.000 metros cuadrados. Es decir, podemos independizar completamente esos terrenos de la casa y podemos venderlo por aparte y recuperar de una forma u otra la inversión que vas a hacer. ¿Listo? En esta parte, ¿qué tenemos? Tenemos los bimbos. ¿Cómo se le dice? Los bimbos. ¿Listo? No sé cómo lo conocen ustedes en su país. Estos animalillos vienen incluidos en el precio. Es absolutamente todo. Lo único que no viene incluido en el precio son estas dos vacas que encontramos allá. Esas y no. ¿Qué vemos por este lado? Por este lado vamos a encontrar galpón. Digámoslo así. Donde vamos a poder criar gallinitas. Las gallinitas nos van a poder dar huevitos. Nos van a poder dar otros pollitos. Y en fin. Vamos entonces a entrar al gallinero. ¿Listo? Tenemos un gallinero bastante amplio. Estamos hablando de, digo yo, aproximadamente 180-200 metros cuadrados aproximadamente. Tenemos más bimbos. Tenemos gallinas. Tenemos por allá otras gallinas ponedoras. En el fondo vamos a encontrar la casa de los empleados. Esa casa de empleados también viene incluida. Vamos a encontrar una bodega de herramientas. La perrera. Vamos a encontrar un área para bodega. Y también el aljibe con sus tanques de almacenamiento. Si el acueducto se le va el agua o algo así, pues entonces vas a poder utilizar de esa agua. Aquí vamos a encontrar tres establos. Son establos bastante amplios, tal cual ustedes están viendo en las imágenes. En donde vamos a poder tener los caballitos de paso. Yo personalmente cuando me compre mi casa así, voy a tener por lo menos unos dos o tres caballos. ¿Cómo le colocarías un caballo? No. ¿Nombre? Júpiter. Yo le pondría bolita. Bolita a un caballo. ¿Listo? ¿Aquí qué vamos a tener? Aquí vamos a tener jaulas que sí pues de verdad están un poquitico deterioradas, pero aquí inicialmente teníamos puros gallos de pelea. Gallitos de pelea en cada uno de esos cositos. Bueno, entonces como lo dije al inicio del video, iba a dejar la piscina o la alberca para lo último. ¿Qué tenemos acá entonces? Acá tenemos una piscina de 48 metros cúbicos, aproximadamente 8 por 4 metros. Tenemos por esta parte de acá la ducha para ducharse obviamente antes de entrar a la piscina. Y para ducharse también cuando salgamos de la piscina. Y por acá, por esta parte, si nosotros venimos y caminamos por toda esta parte del salón de eventos, vamos a poder llegar a esta área que es un baño adicional. Por si de pronto te dio ganas de entrar al baño y estás en la piscina y no quieres entrar a la casa a mojarla, pues puedes venir hasta aquí y puedes hacer uso del baño. ¿Qué podemos encontrar acá? Podemos encontrar entonces el lavamanos, baterías sanitarias normales y el inodoro. Bueno compita, entonces recuerda que si estás interesado en comprar la finca El Refugio, está a la venta por 1.200 millones de pesos colombianos, equivalentes a 300 mil dólares americanos. ¿Y cómo hago para comprarla viejo Robertson? Es muy fácil. En la parte de abajo hay una opción que dice Casa Venta Refugio. Le das click ahí y te va a enviar a nuestra página de internet. Y ahí te vas a poder contactar con nosotros por medio de la página web, por medio de WhatsApp, por medio de las redes sociales. Y nosotros pues finalmente ya vamos a hacer todo el proceso de venta. Bueno compitas, recuerda también es muy importante que si te gustó este video, que te suscribas a nuestro canal de YouTube. ¿Cómo me suscribo? En la parte de abajo hay una opción que dice suscribirse, le dan click suscribirse y también activan la campanita para que YouTube les alerte cada vez que nosotros subimos un nuevo video. Si tú no te suscribes y no activas la campanita, pues YouTube nunca te va a alertar de que nosotros subimos un nuevo video y te vas a comenzar a perder de todo este contenido que es completamente gratuito. Por último y no menos importante, Dios los bendiga. Chau. 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 Chau.